Hola bienvenidos, en este video les hablaré de como realizar un pastel con 3 panes y doble relleno además de varios consejos para que lo puedas realizar ya sea para esas fiestas especiales como una boda o una quinceañera, así que acompáñame este pastel lo hice para una quinceañera, en total fueron 4 pisos pero primero montaremos el más grande, para esto necesitas 3 panes de medida 12 y una base de medida 16 ahora colocamos el primer pan en nuestra base muy importante siempre tener a la mano una regla porque vamos a medir nuestro pan para que esté exactamente bien centrado entre más cuidadoso seas para realizar un pastel pues verás que los resultados van a salir mucho mejor sobre todo si son estos pasteles para vender para mojar el pan no lo recargues demasiado de jarabe velo haciendo como en este paso, vamos a ir formándole como un remolino y el mismo pan nos va a ir avisando que se está humedeciendo lo hacemos lo mismo por los dos lados recuerda que vamos a poner más capas de pan y no queremos un pan remojado, queremos un pan húmedo y firme vamos a poner un borde alrededor del primer pan y después vamos a poner una ligera capa de chantilly yo utilicé esta crema porque es la preferida de mis clientes con una pequeña espátula vamos a ir extendiendo la ligera capa que le vamos a poner recuerden que no tiene que ir la capa arriba del borde solamente con que tapes el pan es suficiente y retiramos el sobrante de chantilly para el relleno utilicé fruta natural en esta ocasión fueron unas ricas y deliciosas fresas las ponemos en el pastel solamente una capa de fruta también no vamos a poner las fresas unas encima de otras porque eso se va a recargar nuestro pastel y lo va a hacer aún más pesado y no queremos eso recuerden que todavía vamos a ponerle otro relleno más déjenme decirles que la mayoría de estos pasteles que son para quinceañeras o bodas por lo regular no llevan relleno de fruta natural más bien llevan glaciados o rellenos hechos a base de crema por esa razón cuando tú miras los pasteles que hacen los profesionales les quedan perfectos verdad y no se arriesgan a que se les llegue a deformar pero si eres una persona como yo que me gusta mucho sufrir entre más difícil es el reto más quiero hacerlo por eso muy importante hablar con tu cliente y explicarse yo trato de hacérselos lo mejor que pueda con fruta porque siempre me los piden así ahora vamos a ponerle también el glaseado y solamente para cubrir las fresas también no vamos a poner demasiado lo extendemos así como se mira aquí en el video y solamente está cubriendo las fresas recuerden que tiene que ir el relleno un poco más abajo del borde ahora vamos a colocar el segundo pan igual lo mojamos haciéndole un remolino por la parte de abajo ahora lo montamos con cuidado y vamos a hacer lo mismo vamos a mojarlo a humedecerlo por la parte de arriba y eso es suficiente mis amigos para que nuestro pan quede humedecido hacemos lo mismo con el segundo relleno todas las recetas que utilicé para hacer este pastel las vas a encontrar aquí abajo del video muy importante cuando le pongas relleno de fruta a tu pastel siempre ponle el glaseado sobre todo si son fresas para quitarle lo ácido aparte de que esta receta de glaseado la puedes hacer de diferentes sabores para poder trabajar mejor los panes tienen que estar fríos por ejemplo cuando los termines de hornear dejar enfriar a temperatura ambiente después envolverlos con plástico de cocina y llevarlos al refrigerador por lo menos un día antes aquí un poco más de cerca miren como nos queda ya nuestro pan humedecido con el jarabe de vainilla si tú ya hiciste esta deliciosa receta de pan de vainilla básico déjamelo saber en los comentarios si vas a utilizar la misma botella que yo para mojar tus panes fíjate bien que al momento de hacerle el remolino estoy presionando un poco para que pueda salir con mayor cantidad nuestro jarabe y pueda mojar más el pan cada pan mide una pulgada y media así el pastel tendrá 5 pulgadas de alto para lograr que te quede derecho es necesario cortar las pancitas de los panes yo solo lo hago cuando son pasteles que son de venta pero cuando hago aquí para mi casa para mi familia pues no necesariamente tengo que hacer eso utilizo todo el pan pero todo el sobrante lo puedes utilizar haciendo K-Pops y esto es todo por ahora mis amigos espero que este video les sea de gran ayuda sobre todo para las personas que recién empiezan porque yo recuerdo hace muchísimos años que también me hubiera gustado que me enseñaran como hacer un pastel paso por paso y si se me quedó algo fuera pues me lo dejan saber también en los comentarios porque para esto es este canal mis amigos para poderles ayudar en lo que yo más pueda vamos a vender juntos muchos pasteles muchas gracias por mirar mis videos y nos vemos hasta la próxima semana ¡Gracias!